Los Mochis, sin, el pequeño Alexander Adriano Almeida recibió las Sagradas Aguas del Río Jordán en la pila bautismal de la Parroquia de la Sagrada Familia. En la ceremonia, Paul Iván Adriano Juárez y Lourdes Almeida Sánchez formaron lazos de compadrazgo con José Rosario Sánchez, José Cuevas y Elia Cuevas quienes aceptaron guiar a su ahijado por el camino de la fe católica. Más tarde, sus familiares y amigos se dieron cita en conocido salón de eventos de la ciudad donde se ofreció espléndido festejo. Mayor que Paul Iván Adriano Juárez y Lourdes Almeida Sánchez. Mayor que el nuevo hijo de Dios acompañado de sus seres queridos.